Muy buenas gente, aquí estamos con un nuevo vídeo de Last of Us Ya quinto capítulo puede ser, sí, ahí he regalado el cuarto con lo que hoy quinto capítulo Nos habíamos quedado aquí cuando bajamos, ahí había un infectado ahí arriba Y la verdad que la anterior parte ya sabéis que estoy en realista Eso es, vamos a pasar porque es una bomba de... de Bill Con lo que, si no habéis visto los anteriores capítulos en realista O sea, es un auténtico reto y lo hemos pasado mal en los vídeos ¿Lo has oído? Sí Sí Pues, nada, vamos a entrar aquí a ver si podemos... Ostras, aquí hay que... hay que explotar o tirar algo, eh Espera, espera un momento Vamos a entrar primero en la casa Que, espera, ¿es de aquí o de aquí era? No me acuerdo de dónde era Creo que era de aquí Espera, entonces vamos a mirar primero esto Ya que es de aquí, vale Vamos a tirar una botella para... para romperlo Vale, atrás, atrás ¡Ay! A tomar Vale Listo Listo A ver si encontramos algo de suministro aquí Ya sabéis que en este modo de juego los suministros escasean muchísimo Vale, ahí tenemos otro Sí, lo ves Atrás Ahí tenemos, eso es ¿No se puede desactivar esta mano? No, no, no se puede desactivar Pues vamos a tirar esto, a ver Vale, listo Ya no tenemos bombas de build Vamos Vale, 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 vale Eh, había que ir por el otro camino con lo que vamos bien O sea, vamos bien Me refiero a que vamos a encontrar recursos por aquí O espero que encontremos No te alejes Uf, ahí hay una puerta Aquí, aquí, a ver No Miento Miento Miento, 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 miento Miento De ahí había que ir, es verdad Y te... Vale, 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 vale No, vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Vamos a mirar aquí Tenemos... Eh... A ver, vale Esto me servirá Me cago en Vale, tranquilos Tranquilos Con esto, con un ladrillo Ya nos basta para enfrentarnos a todo A ver, aquí no tenemos ni una puerta Cuidado Cuidado Me cago en Me cago en Me cago en Que no me acuerdo Donde te aparecía Uf Vale, no hay nada por aquí Hay un colisionable Me parece de aquí Eli Por favor Quita el camino Fuera, fuera Eli Ostras, tío Me están troleando los personajes A ver Toma Ostras Mierda, he gastado el palo, tío Ya que estamos Vamos a registrarlo Bueno, venga Vale, tenemos aquí para mejorar el personaje Eh... Aquí tenemos algo más No tenemos nada más, tío Es que es... Uf Aquí tenemos un colisionable Eso es Y no hay nada más ¿En serio que no hay nada más? Pues nada Ah, pues vámonos Si no hay nada más ¿Por qué me daba que aparecía por aquí alguno más? No, no No aparecía nada más Pues vamos a seguir... Uf Vale, vamos a seguir ahora ¿Qué recursos tenemos? Vale, tenemos esto bastante Estamos guardando cosas Tenemos 60 de estos Vale, perfecto Y... Vale, y los colisionables Perfecto Yo creo que vamos bastante bien en el juego En sí Uf Y ahora vamos a empezar una parte bastante jodida Porque en realista, claro No tenemos casi balas Pero bueno Vamos a... Vamos a darle para adelante Venga, vamos ¿Qué tengo? ¡Ponder Bill! ¿Qué ha pasado? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Él y sus estúpidas trampas, macho Ahí Esa nevera parece que es el contrapeso Vale Vale Pues lo que va a hacer Ellie es soltarnos Pero... Va a haber un pequeño problema Corta la cuerda Y eso me hará bajar ¡Ya voy! ¡Vamos, Ellie! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! Aquí vienen por ahí en el fondo ¿Do él? ¡Me cago en! ¡Mierda! ¡Ya llegan! ¡Toma! ¿Uno menos? ¿Podemos recordar que de un toque nos matan aquí? O sea, que esto no es como... Vale ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Carga! ¡Me cago en! Ya os he dicho, tío Ya os he dicho De un solo toque nos matan Espera Entonces tendremos por aquí A ver, bonificaciones Opciones Controles Aquí Eh... Disparar Pero no nos ponen... Joder ¿Cómo se recargaba en este juego, tío? No me acuerdo cómo se recargaba Ni idea Ni idea cómo se recargaba Con el cuadrado no es Se saca Ni idea Voy a probar ahora A ver si puedo recargar Ah, con el círculo No, con el círculo tampoco No sé Esa nevera parece que es el contrapeso Con la X puede ser Vale Bueno, vamos a probar Vamos a probar Primero hay que probar Y después ya Ya lo haremos Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Mira, mira, mira Parecemos un pato aquí Vale Vamos, vamos, vamos Venga, rápido Corta Coño Venga, rápido Carga, carga, carga Vamos Vamos, rápido 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 Me cago en Venga, rápido Rápido Me cago en Me cago en Rápido 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 Me cago en la leche Me cago en la leche Vamos 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 De prisa De prisa De prisa Vale, ya está, ya Ya está Ah, no, todavía no Todavía no Vale Toma Coge Gracias Joder Rápido 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 No se corta Rápidos Joder Joder Rápido, rápido, rápido Ostras Ostras Venga, venga Venga Me cago en Ostras, ostras Ostras Pero con que se cargaba Vale 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 Joder Dios mio Vamos, vamos, vamos Corre, corre Vamos Vamos Vale Wow Corre 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 Muévete Move 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 No, para atrás Para atrás Para atrás Por aquí Por aquí Rápido Rápido Corre Corre Venga 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 Abre Rápido Pasa Puta Let Me cago en 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 Gua Guau Guau ¿Por qué poco? Gracias Por tu ayuda Eli ¿Qué? ¿Joel? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suéltame! Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tranquilo ¿Bordeduras? ¿Erupciones? No, joder Estoy limpio Si veo el más mínimo Rápido ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis El brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque Le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también ya Pues tampoco te vendría mal Lo de la comida Oye, escucha, mierdita ¡Que te den! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen tanto De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale Juego la cría, macho Aquí tenemos una conversación opcional Que Que es aquí El ajedrez Me lo ponéis aquí Y me parece que Eli se acerca Ahí ¿Veis? Os voy enseñando todos los colegios que hables así ¿Sabes jugar a esto? Sí Bastante mal Sí Siempre quise aprender Eh Bobby Fischer No toques ese tablero ¿Bobby qué? Fischer Vale Pues vamos a coger Las cosillas que tenemos por aquí Mira Uh Espera Tenemos uno de cinco Y tenemos uno Para fabricar Pero no tenemos fabricado uno ya A ver No Está sin fabricar Vamos a coger uno de estos Que está nuevo supongo Bueno el otro también está nuevo Bueno da igual Pues así cogemos este Y Aquí tenemos Oh Sí, 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 sí Tijeritas Un coleccionable Bien Vamos a entrar en la barra Para ver Si hay algo A ver Es que hay que ver Todo lo que hay Porque Mira aquí el mapa también Hay que ver todo lo que hay Porque si no Es muy 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 difícil Pasarse sin recursos esto O sea hay que pasarse casi sin recursos Pero Ahí Mira Otra Vale Dagas mejoradas La daga aguanta Un ataque más ¿Eh? Leer Oh mira Oh mira Hemos cogido una mejora No me acordaba esto Que guay Tenemos una mejora tío Vale Esto no es nada Vale pues vámonos ya Eso es Uf es que es muy 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 difícil Pasarse este juego En esta dificultad Todos los que se lo pasan en esta dificultad Tienen un Bastante mérito Y Y bueno Nada vamos a Vamos a seguir con esto Ahora vamos a conseguir Bueno Hoy no se si conseguimos Pero ya está muy cerca Un arma que ya veréis Que me gusta mucho Aunque no lo uso mucho Pero me gusta mucho Voy a mirar por ahí Pues esto Mmm Coleccionable Y ya está Vale Creo que aquí no había nada Si no recuerdo mal No Es un trabajito Una simple entrega Vale ¿Qué vas a entregar? ¿Esa mocosa? Que te den ¿Esa mocosa? Bueno Espero que sepas Lo que estás haciendo Oh Esta parte también Me cago en la leche tío ¿A dónde vamos Bill? Es chunga chunga tío Joder Es que en realidad Hay muchas partes chungas tío En esta dificultad Todas partes son chungas tío A ver No hay nada por aquí No hay nada por aquí Joder tío Que ratas son No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Vale venga Pues vamos a bajar Y a ver si en este capítulo Somos capaces de llegar a la iglesia No sé si llegaremos Pero bueno Si somos capaces de llegar Mejor que mejor Hay uno dentro Hay uno dentro Mira dónde está Toma Me da Que hay problemas en el paraíso Sin cabeza Sí Algo así Hay problemas en el paraíso chaval Te meto una Te meto una Venga venga abre Abre No vas a abrir Venga Ahí Vale Allá vamos Ostras Que chungas esta parte tío Cogemos esto Y no se puede pasar de desapercibido aquí En ese árbol del fondo Hay un collar Para coleccionismo Me cago en Me cago en Uno ha explotado Y el otro va a venir aquí Me cago en Si son más de uno Me cago en la leche Quieto 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 Uno en uno tío Uno en uno Vale 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 Quieto 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 Joder Me cago en la leche Tranquilo Tranquilo Bill Tranquilo Ostras Ostras Estamos mal Estamos mal Estamos mal Muy mal chaval No No te cubras ahí No te cubras ahí Venga Venga Tranquilo 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 Estamos mal Pero podemos Vamos a Tenemos que acertarle la cabeza tío No No te muevas tío Me cago en la leche Cuatro balas Cuatro balas Hemos perdido tío Cuatro balas ¿Sabéis lo que es eso? Me cago en Nos viene Nos viene Nos viene Bien Ole Vale Dos balas Dos balas No 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 Quita 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 Toma Si señor Trabajo equipo Trabajo equipo Y ahora esto Vale Pero como se recarga tío Con R1 era Recarga Creo que era con R1 Si 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 Con R1 tiene que ser A ver Estamos muy jodidos Con lo que Bueno no se si me voy a curar Voy a esperar un poco A ver si encontramos una cura por ahí Como esto también Escasea bastante Vamos a intentar A ver Donde estaba la El collar Que estaba me parece por aquí A ver Ah os digo Estaba por este árbol No Si no lo recuerdo mal Ah no Ahí está Ahí está Mira fijaros Le pegáis un tiro Y cae Vale Vale pues Seguimos Adelante No hay nada más por aquí Con lo que seguimos Aquí antes ha habido Un montón de cosas En las dificultades bajas Pero en las altas No hay nada No hay nada Tío Buah Cuatro balas hemos gastado Tío Y hemos fallado dos O una No sé Ah ya hemos llegado a la iglesia Uhhh Bien 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 No está saliendo mal el capítulo de hoy Una vez nos han matado Pero bueno No no está saliendo mal Vamos vamos A ver Eh ya está No hay nada más por aquí No hay nada más por ahí Pues venga Para adentro de la iglesia Entramos Vale Por aquí Ya estamos Tú no toques nada Y tú Cierra la puerta A surtirnos Ajá ¿Qué? Quiero un arma Tú no llevas Joel Sé apañármelas No Quédate Aquí Vale Os esperaré aquí Mientras me matan Doy fe de que es el trabajo más jodido Que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que te has estado de acuerdo Con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya La tenía por una tía más lista Ahí tenemos nuestra arma Que le den Yo que tú devolví a la cría Al lugar del que salió Bill No puedo hacer eso Mándala a frair espárragos Que se busque la vida Te contaré algo Érase una vez Una Persona Por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo Esas mierdas solo valen Para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta De que yo estoy antes Bill No es tan fácil Una mierda Anda que no ¡Eh! ¿Qué coño te dije Cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo apilaba Toda tu mierda No toques Joder Tú sigue haciendo de niñera Que pronto acabarás de mierda Hasta las veces Podemos tener la fiesta en paz Y aquí también Si no me equivoco Conseguimos otra arma nueva Que está bastante bien Para casos de apuro Vale Antes de que sigamos Tengo que enseñarte algo Si eso es Eso es Ya veréis Una bomba de clavos Esto me gusta Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Ostras Flipáis Con esto Chaval Vale No ya Vale Así Voy a cambiar esto Tenemos la escopeta Vale Y también tenemos otra cosa aquí Que es nueva Que veremos ya De aquí en adelante Que es la mesa Ah no No es nueva Ya hemos visto una de la mesa Es verdad Es verdad Debajo de la persiana Ahí justo Y en esta persiana Podemos mejorar las armas Veis aquí ya tenemos Todas estas armas Nos faltan Unas cuantas Pero bueno Yo creo que voy a mejorar Esta más adelante Si Y nuestra primera herramienta Tenemos aquí Creo Ahí está Nuestra primera herramienta Eso es Con esta herramienta De nivel 1 Ya podemos Craftear Vamos a hacer O mejorar Nuestras armas De nivel 1 Entonces si entramos Ahora a la mesa Ya podemos mejorar Veis aquí como en nivel 1 Ya podemos mejorarlo Y también tenemos 20 Tenemos Alcance Velocidad de tensión Yo voy a apostar Por el arco Yo creo Porque el arco Era al final Lo que más usaba El arco Si Yo creo que si Yo creo que si Venga Venga Esta velocidad Vamos a ponerla Eso es Y es El alcance también Eso es Ya necesitamos Del nivel 4 Del 2 Y del 3 Con lo que vamos a dejar Por ahora Aunque tengamos más piezas Porque el arco Para las personas Es mucho mejor Porque es silencioso En cambio Las armas de fuego Las vamos a usar Solo con Con esto Con Con los bichos Es lo más seguro A mi lo que más me gusta La idea que más me gusta Además no tenemos Balas de sobra Con lo que Seguro por dios Que como hayas cogido Algo Vale No tengo nada Por aquí Me parece Nada Nada Y nada Pues venga Vamos para arriba Uff 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 Bonito capítulo Está saliendo Bonito capítulo De verdad A ver Vamos a ver Antes de entrar aquí Voy a mirar Todo Antes Es por si hay algo Porque es que Todo O sea Lo más mínimo Nos va a servir Para la historia Nunca sabes Cuando vas a necesitar Algún componente O algo Espera Vamos a mirar A ver si en el suelo Hay algo No creo Pero No No hay nada Luego habrá Un momento así De Que necesites Alguna cosa Craftear algo Y Y no puedas Y Esos momentos Son jodidos A ver Aquí No tenemos nada Bonito sitio Vale Si tenéis algo Que confesar Este es el mejor lugar Aquí hay un Colegionable Me parece Eso no es al confesionario Es mi cuarto Vale No voy a tocar nada Solo Aquí tenemos Colegionable Vale Perfecto Y yo creo que ya podemos salir Uf Estamos cerca del sitio Que también tengo mucho miedo Aunque no vamos a verlo En este capítulo Seguramente Pero Hay un sitio Que es muy chungo Dentro de la escuela Uf Eso Es un sitio Bastante chungo Vale Vamos a salir de aquí Aunque este también El cementerio Es jodido También el cementerio Es muy jodido Vale ¿Listos? Lo descubriremos Vale No hay nada por aquí Vamos a mirar por si acaso No hay nada 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 Que pena tío Esta parte Hay un montón De infectados Pero un montón Y vamos a tener que esquivarles Hasta llegar a una puerta Ay Después es el barrio Después es el barrio Chaval Buah Buah Chaval Nos llegan partes Muy jodidas Tío Uf Vale Vamos 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 a ser valientes Venga Ahí están Vamos a intentar pasar Sin que nos oigan Vale Vamos a ir despacito 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 Y con buena letra Con muy buena letra Date la vuelta por favor Te lo pido por favor Date la vuelta Date la vuelta Mierda Mierda Está bajando las escaleras Tío Aunque no se si por mucho tiempo Cuidado 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 No os pongáis en medio Tío No os pongáis en medio Tío Vale Se nos va ese Vale Vamos 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 Tranquilo 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 Sergio Tranquilo Que estamos hechos aquí unos pros que te cagas Vale Vale Vamos a encontrar una botella más Si Si Tranquilos No te muevas No te muevas Don't move Don't move Vale Cuidado 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 A este tenemos que matarle como sea Vamos a intentar que abra la puerta Abre la puerta Abre la puerta Rápido Abre la puerta Vale Tengo la llave de esa puerta Bien Bien Pero primero antes de nada Voy a recoger una cosa que hay aquí Y me quedaré satisfecho Tío Coge Vale 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 chaval Bueno Estamos que nos salimos Calma 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 Tranquilos Tranquilos Ah van a venir unos cuantos Uff De verdad Hace cuanto que se Hace 3 minutos Tío Arriba Nos Ostras Nos han guardado arriba Tío Que putada Vamos a coger el arco No me jodas Pensaba que guardaban aquí Tío Mierda Pues esta parte va a ser chungo Pasada a primera Hay muchas cosas en las casas Pero voy a intentar Pasarme Espera Yo creo que me voy a fabricar esto Mira Por si acaso Vamos a hacer uno de estos Así Aquí tenemos otro Vamos a ir despacio Y con buena letra Vamos a matar primero a este Shh No No vamos a matarlo Vamos a seguir tranquilos Tranquilos Es que nos van a oír Nos van a oír Entonces Aquí había uno dando vueltas No bromeabas No bromeabas acerca de este lugar ¿Verdad? Shh Callaos Por favor No metáis ruido No metáis ruido Por favor Por favor Sí señor Vale No hemos metido ruido Vale 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 Tranquilo Tranquilo Sergio Tranquilo Que todo va bien Todo va correctamente Vale Vale Tranquilo Tranquilo Cuidado 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 Vale 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 Tranquilo Tranquilo Quieto Quieto Hay alguien ahí Quieto 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 No vengas a mí Vale, quieto, quieto Rápido, rápido, saca la mochila Ahí Eh, por detrás, por detrás Vale, vale, por detrás, cuidado 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 Tranquilos, tranquilos, no te muevas No te muevas, no te muevas Vale Una bala más Vale Buah Buah Ya están todos o no están todos No sé, en esa casa ahí arriba tenéis un coleccionable No voy a entrar porque Creo que hay varios ahí dentro Si no recuerdo mal Y ahora mismo no Vale, ¿cuántas ¿Cuántas balas me han quedado? Ah, dos Bien, 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 bien Dos flechas Tranquilos Tranquilos Despacio y con buena letra Ay, mierda Que hay que ir más adelante Despacio Y buena letra No me pienso meter en esos sitios porque Es, o sea, es un suicidio, tío Directamente Vale Tranquilos Vamos a conseguirlo Vale No hay nada más aquí Ahí sí Para mejorar las armas Aquí Eso es Y ahora aquí Y aquí no hay nadie O sí No hay nadie Vale, vale Y ya está, nos escapamos, tío Y nos vamos Por aquí Guau Capítulo perfecto O sea, ha sido perfecto el capítulo ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Guau Tú decides Sí, sí, venga Entramos por aquí Pasa, Eli Pues claro Dios mío Cómo he sudado con este capítulo, tío Cómo he sudado Guau Vale Dios, mierda Sí, y fuera también Aún no nos han visto Permaneced agachados Cuidado Hace nueve minutos ¿Todavía no ha guardado? ¿En serio me estás diciendo Que todavía no ha guardado? Tiene que guardar ya, tío O sea, que llevamos un montón, tío A ver A ver Nada, nada Que no ha guardado todavía Me cago en la leche El punto de control Tenemos Todos son infectados Yo creo que Si vamos despacio No nos deberían de escuchar No deberían No deberían O espero que no O esperemos que no Para que el capítulo ya salga redondo Y se nos guarde ya, tío Que tengo un acojón en el cuerpo Que flipáis, tío Nada, nada De diez minutos Me cago en la leche O sea, imaginaos estos Diez minutos de tensión Que se vean a la mierda Así Como así Venga Porque sí Because yes A ver Vamos a ir con mucho cuidado Aquí hay uno andando Me parece Vale, vale Vamos a subir despacito Aquí Tranquilos Tranquilos La escuela, chaval Fijaros, eh El siguiente capítulo Ya se ha hecho el punto de control Me parece Vale Todo en orden Por el momento Malditas cosas Vale Creo que ya se ha guardado el punto de control Guardar partida O sea, sin duda alguna Uh Vaya capítulo, chaval Dios mío Guardamos Y comprobamos Si es el punto de control este A ver Supongo que saldrá la imagen de ahora Del punto de control A ver Le damos otra vez Guardar partida Y tiene que salir ahí La imagen de donde estamos Que salga esta casa, por favor No Sí, hombre Empezamos desde ahí, chaval Y lo mato ¿O seguimos un poco más? O es que Todos estamos bien Sigamos Venga, vamos a seguir un poco más No me fío del punto de control, tío Aquí debajo hay Un coleccionable, me parece Aquí Creo No estoy muy seguro O no, está Algo había por aquí, tío A ver Aquí no hay nada Nada, nada Aquí tampoco En la piscina había algo, tío O sea, me acuerdo que había algo Nada Qué raro, tío Me suena del todo que había, tío Pues nada Vamos a entrar adentro Creo que aquí no había nada Creo O sí No sé Por si acaso Vamos a tener cuidado Necesito cosas, tío Quita a Bill Necesito cosas, tío Necesito cosas Suministros Uf Vale Sí Aquí Ah, sí El coche ahí Vale, vale, vale Aquí había una conversación Opcional de Ellie Que ahora os enseño Aquí en el suelo había cosas Eso es, un coleccionable Vale No era coleccionable Y aquí en este cuarto Cuando venga Ellie Habrá una conversación opcional Vale Cogemos para mejorar también Entramos aquí Aquí había coleccionable Y nada más Pero esperamos a Ellie Que habrá otro coleccionable Eso es Claro que sí, Ellie Ya está Solo quería decirte que lo siento No pasa nada, hombre Todo queda entre marido y mujer Vale Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos Y entramos Vale Esta es la última parte Esta es la última parte del vídeo ya Una flecha Joder Joder O sea, nos quedamos a las puertas del colegio Chaval A las puertas del colegio ¿Qué te dije? Ahí está ese camión Asomando por la pared del colegio Venga Aquí se habrá guardado, ¿no? Digo yo Hay un montón ahí arriba Quieto Así que nada de ruidos Sí, hace menos de un minuto Lo guardamos ya para terminar Y listo Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido un capítulo duro Pero lo hemos pasado todo perfectamente O sea Parecemos pros y todo Y bueno Nos vemos a las 8 En el directo de Minecraft Hoy toca Minecraft Con lo que nos vemos a las 8 Un saludo Y adiós